Hoy estamos con Vladimir Rojas para que nos vea más detalles. ¿Cómo estás? Lorena, buenas tardes. Kilómetro 80 de la Panamericana Sur en la playa León Dormido del distrito de San Antonio en la provincia de Cañente. Antes de iniciar el vivo, lo que ustedes están observando no es un simulacro lo que ha ocurrido, sino es un rescate. Hace pocos minutos nos ha tenido que llevar consigo también el despliegue rápidamente hasta este lugar a comparación de la zona habitual que íbamos a iniciar este despacho con todos ustedes del rescate de esta persona que ha sido sacada del fondo del mar, al igual con el otro. Son dos personas que han sido rescatadas, en pocas palabras. Vamos a conversar con ellos. El agua está también aquí y conversar. Caballero, ¿cuántas personas han sido rescatadas en el día de hoy acá? Dos personas. Los ha jalado la corriente, pero gracias a Dios va a salir todo bien. Bueno, lo que pasa es el protocolo, ¿cuándo es el rescate? ¿Qué van a hacer con ellos? Ahorita vamos a verificar allá junto con personal de salud de la Municipalidad de San Antonio para verificar sus signos vitales, que estén estables y si no hay complicaciones para que sigan disfrutando de la playa. Esto no es simulacro, esto ocurrido. Justamente no hemos tenido que desplazar un lugar que ya estábamos preparados para realizar el informe en vivo y es la policía de Salvataje que de esta forma está realizando. Los ha sacado del mar, porque el corriente está muy fuerte, el oleaje también de igual manera y también contarte, Lorena, que esto es real. Y aparte de eso, aproximadamente a las 11 de la mañana se ha llevado también un simulacro de sismo y tsunami aquí en la playa de León dormido, con efectivos de la policía, serenazgo, hasta de los propios verandiantes jamás visto que se haya desarrollado en otra playa de Cañete. Juan, cuéntame rápidamente, este simulacro, ¿por qué obedecimos? ¿Por qué han hecho ustedes acá a las 11 de la mañana el desil? Sí, lógicamente para prevenir, ¿no? Mira, un desastre o algún fenómeno, nadie está libre y nadie va a ver el momento. Entonces, lo que hemos querido es hacer ese trabajo coordinado con todas las instituciones y también con la participación masiva de la población, que es lo más importante, porque en un fenómeno natural la reacción tiene que ser inmediata. Bueno, los merañetes han participado, ¿no? Eso es lo principal y yo saludo la presencia de todos los que han participado de manera masiva. Yo los felicito porque ese es el compromiso que debe tener cada ciudadano en la playa. ¿Está garantizada la seguridad entonces? Por supuesto que sí, los invitamos para que vengan a San Antonio. Bien, entonces esto es lo que ha ocurrido y mientras tanto acá vamos a tratar de conversar porque ven ustedes la cantidad de gente que ha llegado a este punto justamente donde está la policía de salvataje, familiares ya identificando a los que han rescatado, como también los veraniantes que ustedes están observando que están llegando desde aproximadamente el mediodía y la playa León Dormigo se caracteriza por esto porque es el lugar casi de 15 kilómetros de playa que estamos hablando solamente de San Antonio, desde Puerto Piel, La Virgen, León Dormigo y La Ensanada, que son playas libres para que vengan a acampar y la gente está llegando. Bueno, hemos estado registrando justamente también el arribo de cada uno de los que llegan en grupos de ocho, diez personas que se están ubicando, otros están en el restaurante, andan armando sus carpitas y las sombrillas también se ubican por este lugar. Vamos a tratar de conversar con un caballero para que nos dé detalles desde donde viene, amigo. Bueno, también están un poco ellos, el detalle para hablar y conversar con ellos también es un poco victorio. Lorena, te escucho. Vemos que la playa está con gente pero todavía entran varias personas más. Dime, esta playa es una playa conocida por hacer campamentos, ¿están en el mismo lugar? Hay una zona que se ha establecido para las carpas, ¿cómo es? Sí, mira, esta parte que estamos acá es la de sombrillas, esta es la parte de toldos, acá están bien ustedes, las familias que han llegado y en la parte detrás de estos toldos, en la parte, justamente vamos a seguir caminando con la cámara, allá se ubican las carpas, las carpas tienen su ubicación respectiva. Ok. Ya esto va a comenzar a llenarse todo el transcurso de las siguientes horas, esto va a estar de diferentes colores en las horas siguientes y en la tarde 5 o 6, donde ya han amizorado que debe estar en un lleno total ya jueves con las fogatas, viernes igualdad, sábado y domingo. Lo que sí han pedido explícitamente es que le han indicado a los veraniantes que mantengan la playa limpia, así como la han encontrado para tranquilidad y seguridad de todos los veraniantes. Vamos a tratar de conversar acá con un grupo de personas, ¿desde dónde han llegado ustedes? Cuéntame. Desde Lima. ¿De qué parte de Lima, exactamente? Del Callao. Del Callao. ¿Primera vez que vienes acá, León Dormido? Sí, primera vez. ¿Está la experiencia? ¿Por qué León Dormido y no otras playas? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, porque es de arena y bueno, al igual cuando llegamos, estábamos un poco confundidos porque estaban las sirenas, estábamos en simulacro todos porque la marea está bien alta. Eso es lo que, a mí te llamó la atención del orden, ¿no? Tú estás, en un caso de un eventual sismo, ¿tú también te desplazarías? Sí, claro que sí, y hace un momento acaban de sacar creo que a dos personas que se estaban recatadas. Sí. Eso es de simulacro, eso es de la... Sí, eso sí fue de verdad. ¿Y tú estás venido tú? Bueno, con todos nuestros amigos de la iglesia. ¿Todos amigos de la iglesia? Sí, en el campamento, sí, aquí también, de la iglesia. De la iglesia, bien. Ustedes también están participando de estos días de reflexión, ¿no? Sí, sí, estamos participando un poco para... ¿Va a ser reflexión? ¿No va a ser otro? No, nada que ver, estamos solamente acá compartiendo un tiempo y recordando también lo que era... ¿Van a preparar, comer, preparado o van a prepararse ustedes? No, vamos a comer acá. ¿Cuántos días se van a quedar? Vamos a quedarnos, creo que todo el día nada más, es un full day. ¿Solo por hoy día? Sí, solo por hoy, nada. ¿También vienes con el grupo? Sí, yo también. ¿Tú te llamas? Sara. Sara, muy bien, Sara. ¿Igual manera vienes participando? Sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que se viene viviendo a esta hora de la tarde en León Dormido, también al mentir a los veraneantes que veranean las playas del sur, estamos en bandera roja, vamos a esperar qué dice Capitanía de Puerto en las siguientes horas, pero esto es lo que está ocurriendo aquí desde Cañete, en la playa de León Dormido, en el distrito de San Vicente. Esta es la información que tenemos para ustedes, para Latina Noticias. Te agradezco, Vladimir, un ambiente muy bonito, el que se vemos se vive en la playa León Dormido, vamos a abrazar contigo más adelante, así que se mantiene el orden, la limpieza y el buen espíritu de todos aquellos que quieren disfrutar del campamento en esta playa tan emblemática y por esta formación rocosa que hace parecer justo a este león dormido. 12 con 4, pero no toda la gente se está yendo al sur.